Aquí vivimos mis amigos en el árbol de la felicidad Acompañando al lencho y al marisquero En el reto del marisquero y el doctor Tomate Aquí en el árbol de la felicidad Aquí estamos Echándole cañas al tercio como dicen ellos Mis amigos aquí estamos Aquí estamos presentes, aquí con el marisquero En el árbol de la felicidad, aquí compa marisquero A huevo, bienvenido mi compa, señora Aquí andamos, aquí andamos Aquí andamos, aquí hay Aquí también están los canis Los canis, ¿no? Los canis ¿Qué está haciendo marisquero? Tiritas de mojarra, oiga Tiritas de mojarra, son muy malas Eh, sobre todo estas las van a probar Pues aquí andamos mi gente Echándole cañas al tercio Aquí estamos mi gente en el puesto del doctor Tomate Parece que se va a poner buena La competencia Miren nomás lo que tiene aquí el doctor Tomate Estamos preparando la magia ¿Preparando la magia? Así es, amigo Se va a poner buena la contienda, ¿no? Se va a poner peso aquí en las naranjas Aquí andamos mi gente en el reto del doctor Tomate con el mariquero Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Un nuevo platillo Un nuevo platillo Exactamente Ya lo escucharon mi gente Estamos a punto de presenciar Un nuevo platillo Algo inédito, ¿ah? ¿Tu huevo? Algo inédito, 100% Pues aquí estamos A ver qué pasa mi gente Ay, no más Yo relajado Un trajito Un trajito de tecate para bajar Para que lo miro que no cabe Para bajar la estrella el mariquero Por aquí está la almega Que va a preparar el mariquero Aquí ya están en la lumbre Están cociendo mi gente Oiga doctor Tomate Dice el mariquero Que trae un as bajo la manga Y que va a ser una preparación inédita Usted no se preocupe Los hechos demuestran el nombre Vamos para adelante Aquí está el veneno, mira A ver, a ver, a ver Aquí está una parte de tanto Este es el éxito Esta es la clave Esa es la clave, es lo bueno Es el secreto del éxito entonces Así es, esa es la calidad Pero mariquero trae ahí algo Que nadie ha hecho Dice que él lo va Es inédito Que no ha salido todavía Vamos a ver con hecho No con palabras las cosas Aquí están Vamos a ver de qué corazón Más correaba va Así es, sí señor Bueno mis amigos ¿Puede aquí andamos? Aquí andamos A ver qué onda Estamos armando la tranza Así es, oiga ¿Qué dice el doctor Tomate? Se va a hacer pena Pobrecito Eso es para hacerte el mundo La idea No lo toca para ahí Como no No más Que no te tiembla la mano Que no te tiembla la mano ¿A quién le va a temblar? ¿Le tendrá miedo el doctor Tomate? ¿Qué? ¿Qué? ¿Le estás tardando? No Aquel ya lleva el proceso adelante No importa Espera Échale, échale Vamos a ver Vamos a abrir una roja O una negra Y la roja Está una venta roja Ahí no Está una venta Sí, pero ocupa las dos Ocupa las dos Para empezar El doctor Tomate nos tiene El higiene de este original Y el perrón ¿Qué es este? La cama ñaña Trae una bajo la manga Mira Dice el viejo Que es pura sacita Batamonte Mira De la roja Mira Aquí nos ocupamos mucho Lorenzo ¿Y ya sabes que viene aquí? Va a echarle los limones Aquí ya le voy a echar limones Mira Con esto con lo que va a hacer Que ir al doctor Tomate Mariquero Con esto que está aquí Ah, pero dice que él Trae un ajo bajo la manga Y que trae un Trae un bote ahí Rojo No sé qué Yo traigo aquí en la bolsa Ah, otro trae en la bolsa Mira Este punto que está aquí es Ese no sale ahorita Ese es el secreto Ese es el secreto Ese es el secreto Bueno, bueno Y ahorita lo voy a hacer ya No creo que me falta mucho ¿Ya pero? Claro Ahorita van a ver Si van a quedar sorprendidos todos No vamos a quedar con la boca abierta Miren nomás gente Dice el mariquero Que con esto Es con lo que va a derrotar al doctor Tomate Y sin batallar Facilito Sin batallar Yo ocupo mucho para hacerlo pegado Pues ahí están las declaraciones del mariquero mis amigos Ahí están las declaraciones No ocupa mucho dice para derrotar al doctor Tomate Si él compró la verdura y yo fui la corte ahorita ya no voy a hacer No, pues está más fresca la tuya Está más fresca la tuya No, madre de allá De ahí está perdido va De ahí está jodido ya Ya le costara ni hasta nada Aquí está en la manga Pues si le costó pero La traída no va Pero la traída Y le cortarla Oye el tomate Un poquito de limón Ya tiene listo el preparado casi Porque anda nervioso No cabe pues Yo estoy tranquilito Mucha suerte Eso es lo que voy a ocupar Mucha suerte Pobre el otro Bueno Aquí Ya vamos a ir haciendo El merengueteng Que le voy a poner Para que le vaya agarrando el filetito también Oye Pandón Como que le falta tantito limón a esto Mira, mira, mira Si no estás en el taller Tú dedícate a reparar diferenciales A poner motores Transfer ¿Qué pasa si le echas de aceite de masa a un motor? Puede tronar, ¿verdad? No ¿Qué le pasa? Que lo retaques Que lo retaques Me estás diciendo que me vaya a pegar con los diferenciales Pues sí Me dicen que le falta Yo ya le puse lo que ocupa Ándale pues Ya Pues sí Si no vas a reparar Un entrecente aquí Gracias Tú déjame aquí Me voy a pagar con el contra Este si quieres Pero esto yo lo hago aquí Va a sacar los ingredientes secretos Marquero Ajo Con poquitos lo voy a hacer pedazo al pobre doctor con esto El otro El otro va a traer un poquito más Y así ya no Está molido Está molido Ah, es otro mate ¿Qué pasa si le echas de aceite? Me vio una iguana Mira Es el árbol de las iguanas Acá está Yo te la voy a dar al viaje Mira Mira Epa, epa Mira Está bien Está sacando cartas de abajo Ahora mira Fíjate Mira Pobre doctor Tomate ¿Qué más sabes de esta huacote? Cevichero de esos de canales de agua dulce Ahorita güey le digo Dígalo 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 Ah Ay la roja Que va La jo con el serranito ¿Pero dónde crees que va esto? ¿Quieres saber? Mira papá Mira Está bien ¿Qué hubo? ¿Está jiendo? Está jiendo Está jiendo Está jiendo No quiero que quede huella Que no quede huella Que no quede huella Pero el doctor Tomate trae un frasco ahí rojo No te preocupes 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 Ah maestro Tienes el librito Con la aromita Está del ajo Y el serrano Amigos Señoras y señores Ya vamos a iniciar ¿Cuándo puede ser? El saludo Con el reto El doctor Tomate Y El maricero No se sabe quién es el primero Nomás lo van a recuadar Nadie Nadie sabemos quién primero Te da la tostada En este momento Tigrillo Palma Será el catador De El sabor pues De esta De esas riquísimas tostadas En este momento Entregamos El primer El primer platillo Ahí lo tienes Puedes tomarlo Por favor Ahí está Arriba Ahí lo tienes Ahí está Ahí lo tienes Vamos a ver Tostada de camarón Sí Perfecto ¿Tú sabes qué tanto? Dónde Es que no hay ninguna duda Que las dos partes Están muy sabrosas Conozco el marisco De los dos Qué bárbaro ¿Y el conejo? Muy bien Conejo Blas Agárralo Vamos entonces En este momento A esperar La siguiente tostada ¿Este de qué es? El ceviche de camarón También Tiene que ser ceviche de camarón Ambas tostadas Ahí está Tigrillo Palma Aquí la tienes viejo Tómala Ahí está En este momento En tus manos La siguiente tostada ¿Cuál es la que va a elegir en este momento? Tigrillo Tiene que hacer una pausa En este momento Y todo el mundo en silencio Por favor A ver Los dos competidores Los queremos aquí A ver por favor Marisquero Tomate por favor Aquí atrás Atrás de nuestro buen amigo Tigrillo Palma Si es el amable Vamos a ver Marisquero Y tomate Pónganse acá por favor Pónganse acá los dos Sinceramente las dos Están bien ricas Sí Bien ricas Pero todo el tiempo Tiene que haber un ganador Definitivamente Y la verdad Me gustó más La número uno La número uno La número uno Engañado Bueno mis amigos El ganador de la tostada De camarón Fue El marisquero Para mí Y para todo el público Que está ahorita Mirando en este momento Les recordamos Que esto No es un pleito Es una Es una Es una reunión Entre amigos Y me pusieron Como juez Entonces yo estoy Para servir Los dos son mis amigos Ok Y todo lo que estamos Alrededor Son puros golleteros La neta Entonces Aquí Dios me lo bendiga A todo el mundo Igual que yo Porque soy golleteros Vamos arriba Tigrillo Palma Venga Salve la primera Sale la primera Vamos entonces En este momento A disfrutar Tigrillo Palma De Tostadas De ceviche De pescado En este momento Tanto de uno Como del otro Ya están aquí Frente a ti En este momento Ahí están A ver Tigrillo Vamos a tomar la primera Vamos a tomar la primera En este momento Ahí está Está bien nervioso Marisquero Oye mi tomate Échale viejo Doctor tomate Este es el ceviche De pescado Tigrillo A ver Esta tostada Es de Es de alguien ¿No? Es de alguien Vamos a ver A ver Tigrillo Sobre la número 2 Vamos sobre la número 2 Primero ceviche de camarón Y ahora ceviche de pescado Muy sabroso Señores Ahí está ¿Por qué estás nervioso Marisquero? ¿Un tomate? Un tomate No te coma las uñas Tomate Marisquero Te vas por la número La número 2 Señores La número 2 La número 3 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! Así quedó el reto del Dr. Tomate y del Marisquero, quedaron uno a uno. El Marisquero se llevó la victoria con el ceviche de camarón y el Dr. Tomate se llevó la victoria con el ceviche de pescado, con el ceviche de tilapia. ¿A qué andamos, mi gente? Aquí seguimos en el árbol de la felicidad. Ojalá les esté gustando este videíto. ¿A qué andamos? Bueno, mi compa americano, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación que nos hicieron. La verdad, la pasamos de maravilla aquí con ustedes, disfrutando del reto del Dr. Tomate y usted. Así es. Este, pues, la neta, la neta, la pasamos al cielo, oigan. ¡Qué bueno, qué bueno, mi compadoni! Que sigan el canal Ana y Domi. Ahí para que leen like, que miren los videos, los contenidos que les ofrecen los plebios. Y enhorabuena, muchísimas gracias por haber venido aquí a visitarnos, al árbol de la felicidad. De la felicidad, no, pues al contrario. ¡Saludos para toda la gente hermosa! ¡Denle like a Ana y Domi! ¡Saludos! ¡Ahí estamos, mi gente!